En Cali si se goza como es, que eso no es broma, Cali es Cali, y lo demás es Loma. Sucursal del cielo, capital del valle, cuna de mujeres, de gente linda, ese es mi Cali, se respira salsa, al comenzar el día, denme un pan de bono que voy pa' Juanchito a armar la rumba mía, alegría en el barrio, se siente la histeria, al ton de chirimía, salsa y un cholao, se prende la feria. En Cali si se goza como es, que eso no es broma, Cali es Cali. Y lo demás es Loma. Me voy, me voy pa' la callequita, y de cuerpo al barrio obrero, y si quiere bailar como es, oye, vente, así lo es. En Cali si se goza como es, que eso no es broma, Cali es Cali. Y lo demás es Loma. En el 57 empezó la feria, que eso merece respeto, vive el calen orgulloso de su cultura, y esto no es un secreto. En Cali si se goza como es, que eso no es broma, Cali es Cali y lo demás es Loma. La salsa buena, bailando en un pie, oye que alegra, cosa de melodía, en la noche, bailando hasta el otro día. Oye, oye, Cali y lo demás es Amparo arrebata, razón tenia, que la música no para. Aunque llegue la policía, no me den champaña, denme la guardiante de caña, el que llega aquí se amaña, y si te vas de Cali no extrañas. Y yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi Cali, en Cali, con sus mujeres lindas, yo me quedo, yo me quedo en Cali, en Cali, en Cali, gozando mi feria, en Cali, el sacero gozando con su campana, yo me quedo, yo te tico, 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 tico. Tremendo ambiente, yo me quedo, yo me quedo, Cali, va Cali y su gente, en Cali. Mercado negro, negro. Y este es un homenaje del mercado negro, para Pim y Cali. Yo me quedo en Cali, y tú.